¡Por Dios! ¿Cómo voy a hacer una aventura así? ¡Atención! Bienvenidos, caballeros. Esta es mi casa. Muy buenas noches, señor Tobar. Princesita hermosa. Buenas noches, señores. Bienvenidos. Caballeros. ¿Dónde está la rubia? Tenía un compromiso, pero ni se preocupen, ¿eh? Porque no la vamos a extrañar. ¿Y a quién se le ocurrió que te podían mandar a ti, eh? Le dije muy bien a la bandida que quería a la rubia. No a una puta vieja y acabada. ¿Sabes cuál es el problema, de verdad? Que tú no entiendes de categorías. Así que a partir de hoy yo voy a decidir quién trabaja en mi casa. No, eso sí que no. Las muchachas siempre han sido junto a mío y seguirán siendo. Yo sé bien cómo se tiene que tratar una mujer. No es lo que yo he escuchado. Oh, mi querida doña Raquel, qué gusto verla, es un placer. ¿Qué quieres? Usted siempre también, pino. Esta noche va a ser inolvidable. Gracias. A partir de este momento, tú te vas a llamar el carnicero, porque vas a tener una habilidad única. Tienes la capacidad de aventar una vaca por los aires y ta, 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 rebanarla en pedacitos exactos con el gramaje adecuado que te pidió el cliente antes de que caiga en la mesa. Y esa habilidad la aplicas con tu oponente. ¿Oponente al que...? Mi hija le hace mucha publicidad, Tonito. Ya me estoy poniendo celoso. Y yo puedo ser muy peligroso si me lo propongo, ¿eh? No, 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 no. Estas son las calles que hay que tener bien vigiladas. Ustedes tienen la indicación de esperar hasta que ingresen los agitadores de Corona del Rosal y armen la madriza contra los estudiantes. Ahí van a empezar los granaderos con las detenciones. Por eso nuestros chavos tienen que entrar desde antes. Que se cuelen por todos lados, que se dispersen y que empiecen con los tiros. ¿Qué haces? ¡Soy, men! Están vacías, menso. Sabía que nos ibas a traicionar. No, no, no. Yo ya estoy con papilismo. Cállate. Escúchame. Dile a tu vieja que deje de andar vendiendo marihuana ahí en la zona de mi carnal. Si no quieren que se los cargue la droga a los dos, ¿cómo ven? No, no, no. Tienes al esposo equivocado, ¿no? ¡Ah, cállese! También dile que más le vale que le pague los dos millones que le debe al Juanpi. Si no, tú te la vas a ver con Juanjo. Imagino que estará feliz, Priora. La monja más famosa y erudita de toda la ciudad ha dejado de ser novicia para tomar los hábitos con las Jerónimas. Siempre nos ha gustado recibir a una nueva hermana. No es cualquier hermana. Es la joya de la corte. El talento de Sor Juana es innegable. Aproveche eso, María. Hermana, he venido para que me hable del futuro. Dios. ¡Viva Fray Payo Enríquez de Rivera! Virrey de la Nueva España. Los portugueses no lo tomarían a bien. Al pueblo pan y circo. El arzobispo les está quitando el circo. Y usted no les está dando mal. Muy bien, pinche Tone. Muy bien, muy bien el negocio. Barujasen. Barujasen, mis huevos. Aquí las cosas están yendo bien porque así trabajo, cabrón. Desde que pasó lo de mi papá. ¿Quién chingado si no? Yo soy el que tiene esto a toda madre. Tranquilo, ¿qué chinga? Yo estoy tranquilo, puta madre. Ya, Barujasen, te está regando todo. Ya, llégale, güey. Ve por el dinero y mañana vienes por ella. No hay pedo. No se puede tomar una decisión así. A ti se te hace fácil, ¿verdad? Porque te sobra tiempo porque tienes mucha suerte, cabrón. Yo ya estoy viejo. Y esta es la última oportunidad que tengo de sobresalir. De llegar a luchar a las grandes arenas y de mostrarte lo que soy capaz. No puedo estarle jugando al héroe como tú. En la puerta está el inspector. Buenas tardes. Soy el inspector Raúl Montilla. Disculpen, entiendo el dolor por el que están pasando, pero tengo que hacerles unas preguntas. ¿Celebrando tan pronto, señor Corona? ¿O solamente vino a ahogar sus penas en alcohol? ¡Segúnenlo! Está rodeado por el perimetro. Así es. Todo el personal es un contrapostado. ¿Cómo es la situación hasta el momento? Su momento es un poco crítica, señor. ¿Cuántos hombres tiene identificados? Según la inteligencia, son 15 hombres armados en el interior. La situación de los rehenes... Es estable. ¿Qué hace aquí esta niña? ¿Qué hace aquí? ¡Córreme a cambio de cargador! ¡Uno! ¡Dos! Inspector, gracias. Acaba de salvar mi vida y la de mi chofer de verdad, gracias. Señora Borges, dese cuenta de la dimensión del operativo que provocó con sus impertinencias. Lo que sucede a partir de ahora es su responsabilidad. Salvamos su vida. Aprenda con eso a respetar a la policía. Ya, a ver. ¿De dónde vienes de tu camerino, mamón? ¿En dónde estás? Aquí en un set. Mira, hay luces, hay una cámara, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y a dónde vas? A la caja, terminando esto, a cobrar tu dinerito para que te paguen. Si yo lo permito, señor. Saquen al delegado de la ANDA. Sí, si yo lo permito. Ya, si no entiendes eso, pues adiós, señor. Sí entendimos, ¿no? Ya, ya está tu research, ya tus vividuras, tus circunstancias, tus objetivos, tus mamadas, a tu lugar, por favor. Meissner, otro día. Gracias.